La salamandra común es un anfibio fascinante que habita en bosques húmedos y frescos de Europa. Destaca por su piel lisa y su cola larga y delgada. Son criaturas nocturnas y suelen esconderse durante el día debajo de troncos o piedras. Su piel secreta toxinas como defensa contra los depredadores. Son indicadoras de la salud del ecosistema, ya que son sensibles a la contaminación y los cambios en el agua.